¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Hotline Miami 2, Wrong Number. Seguimos jugando como este señor con máscara de rata que... Pues está viendo obligado a... ¡Ay! A matar gente y cosas así porque... Pues al parecer lo tienen amenazado. Tiene a su mamá enfermita, pobrecito. ¡Ay, cabrón! Y bueno, es... Para los que lo recuerdan de Hotline Miami, el primero... Pues este señor es el que le dispara al protagonista del primer juego. Y obviamente el protagonista del primer juego va y cobra venganza en algún momento. Y pues se hace una matazona, ya saben. Las cosas, cómo se desenvuelven cuando la violencia se sale de control. ¡Ay, cabrón! ¡Cáele pues! ¡Ay, que pues agárrala eso! ¡Ay, perro, perro! ¡Perro, perro! ¿Qué puedes abrir a deportes, Stein? ¡Eh, eh, 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 Perrín, perrín Somate, somate Ay Bueno, somate tú también, pues que Ay, pinche perro de los perros Ejejejejeje Y este señor ok medidas drásticas pinche vidrio bueno y mate al gordito de pura cagada ups un momento es el mismo nivel ya la cagué que cuando llega el swat no ya estoy ya estoy alucinando no pareceme ahí toma no o será no sé ya no creo que no es muy parecido pero no 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 es que tienes tú ok vámonos pues vámonos 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 muy malas calificaciones pero bueno ya se le acabó la libreta a este señor es que también está anotando un santo diseño de cuántos mató cuántos balazos tiró o sea que pues el 20 de julio del 90 le llega una visita claro son los chamacos que mata a uno en el final del primer hotline Miami adiós se acabó te cuidas bro ahí te quedas release hay cuánta sangre Dios mío federal correctional institution lento ya pues voy ahí voy se ponen bien pinches violentos Andy ay cabrón cálmate cálmate bro este pues avientenme algo ¿no? ¿o qué? ah que huevos no definitivamente esa no es la manera eso de parársele enfrente y así supongo que tengo que sobrevivir un rato claro que me gustaría saber qué traen estos cabrones déjame no déjate de cosas yo 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 chill 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 bro ah que huevos o sea que solo tengo que esperar a que avienten algo con lo que puedo darle en su madre que es que al parecer es una barrita una vieja crowbar o es como un tubo déjate de cosas bro tómala pendejo jajaja ay cabrón este oh ah ay cabrón espérate ay me cagué bueno ay no mames Ya sé que no te aguantas las ganas De venir por mí Toma He 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 Oof No 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 Bueno... ¡Vámosle! Me cagué, 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 cagué. Vénganse aquí los despachos, yo no me agüito. Yo no me agüito, yo no sé ustedes. Uy, güey, son un chingo, ¿qué puedes? ¡Ja, ja, ja! No me agüito. 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 Ay, qué huevos. No, se es pendejo. No manches, ya casi pasaba, hijo de su madre. No me agüito. 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 todo por este episodio de Hotline Miami 2 no se olviden de darle like a este video, de compartirlo con sus amigos y familiares y bueno de suscribirse al canal para ver más ya sea de Hotline Miami o de algún otro videojuego pues de aquellos violentos que tanto nos gustan, nos vemos mañana amigos cuídense Chau